La Biblia nos habla en Ajeo capítulo 2, es una alerta profética Donde Dios anunciaba algo, es una alerta profética Ajeo 2 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca Sacudimiento, sacudida mundial Agarra todo, los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca y los continentes Y haré temblar a todas las naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Este sacudimiento es el preanuncio de que el Señor ya viene Son los sacudimientos finales para la venida del Señor Entonces dice, viene un sacudimiento mundial Quiero decirle que ya empezó En el 2020 cuando arrancó la pandemia fue un sacudimiento del mundo entero Incluyendo a la iglesia Ahora está habiendo un sacudimiento que está afectando más afuera que a la iglesia Pero el sacudimiento mundial sigue y está preparando la venida del Señor Dice, y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa En medio de ese sacudimiento la iglesia del Señor no se opaca No se achica, no se desinfla En medio de ese sacudimiento la iglesia va a ver su momento de gloria más alto que haya visto Estoy hablando de los cristianos llenos de fe, no de las religiones Estoy hablando de los que tienen relación con Dios En este último tiempo van a ver la gloria de Dios Y dice, llenaré de gloria esta casa ¿Qué casa? ¿Este templo, el portal o qué? No, nosotros somos la casa de Dios Los cristianos que caminan con Dios van a vivir llenos de la gloria de Dios O sea que este sacudimiento anuncia que tus mejores momentos espirituales están comenzando Y que Dios te va a sostener y va a tenerte lleno de la gloria de Dios Tenemos esa gloria en vasos de barro Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros Lo toma, lo cree y lo recibe Aleluya, alguno lo declare Así que llenaré de gloria esta casa Ha dicho Jehová de los ejércitos Así que nosotros vamos a ver esta crisis y este sacudimiento mundial Pero a usted y a mí, a nuestros hijos y a nuestra casa no nos va a tocar Porque estamos en tierra de Gosén Y cuando se viene una declinación Un desmoronamiento de la economía mundial Dios te mira y te dice tranquilo Yo soy el dueño del oro y de la plata Y alguien dijo pero sos millonario o qué? Mira, no soy el dueño pero soy el hijo del dueño Y el Señor dice que nosotros somos herederos de todas estas cosas ¿Alguien me dice un amén sobre esto? Sí Señor, aleluya Ahora, es cierto que Dios en este sacudimiento Argentina no está exenta Parte de lo que le pasa a Argentina No es una cuestión de política económica También tuvimos sequía También estamos afectados por cosas que están pasando en el mundo entero Dios va a mostrar Pero la pregunta es Dios que piensa de esto Él es el dueño del oro y de la plata Bueno, el plan de Dios es bendecirte en medio de la crisis Como lo hablamos hace un momento Ahora El plan de Dios es que estés bendecido Lo hizo desde siempre Necesitamos abrazarnos de las promesas de bendición Que Dios siempre nos habló Usted sabe que hemos hablado muchas veces De que el Señor en la cruz conquistó tu salvación Conquistó tu paz Conquistó la sanidad de tu cuerpo por sus llagas El castigo de nuestra paz fue sobre Él Pero también dice que en la cruz Siendo rico, Él se hizo pobre Para que en su pobreza Usted y usted y usted Sean enriquecidos Se han hecho ricos Y la palabra dice La bendición de Dios te hace rico Y no añade tristeza Conocemos eso, sí o no ¿Y cómo lo activo? Y la palabra dice Dios nos da poder para hacer las riquezas Pero si no sé hacerlas Pedir al Señor todo lo que queréis O será hecho En una palabra Está todo abierto para que estemos bendecidos ¿Y por qué es entonces Que hay tantas personas que no viven Esa abundancia? ¿Por qué cuesta tanto verla? ¿Saben? Esa abundancia al creer Debería fluir libremente Pero hay una guerra feroz En el mundo espiritual Que pone demonios a poner un vallado Ellos ven venir tu bendición Y tratan de frenarla Y estorbarla De manera que parezca Que no estás en bendición Y no puedas ver las promesas De Dios cumplidas en tu vida Hay guerra Para que no prosperes Ah, para que la gente no prosperes No, 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 no Es contra los hijos de Dios Porque los hijos de Dios Se vuelven demasiado peligrosos Para el infierno Cuando tienen recursos En abundancia El diablo está peleando Contra todo lo que conquiste Territorios Y le quite territorios a él El diablo está peleando Contra Todo aquello que le quite La posibilidad de De tener las almas esclavizadas Todo lo que se mueva Para alcanzar las almas Y llevarlas a la salvación Es generación de guerra Para el diablo Y lo tercero El diablo pelea Para que los hijos de Dios No tengamos los recursos Que vienen del cielo Porque los recursos Que vienen del cielo En manos de los cristianos Le pueden hacer Mucho lío al diablo ¿Lo creen o no? ¿Por qué? ¿El dinero es bueno o es malo? El dinero es neutral Dice el apóstol Pablo Que La raíz de todos los males No es el dinero Es el amor al dinero El dinero es neutral Va a ser bueno O va a ser malo Depende de manos De quien caiga Cuando en dinero Están manos de mala gente Financian todo lo que es Contrario a Dios Usan para hacer negocios Que destruyan gente Y ahí están las drogas Y las armas Y los robos Y la violencia Y lo que usted quiera Y el dinero se lo usa Para cualquiera de estas cosas Ese mismo dinero En las manos de los hijos de Dios Se vuelve un arma muy poderosa Para la extensión del reino Por eso el diablo No quiere entregarte esa arma No quiere que recibas Lo que Dios te entrega Es como un bisturí Un bisturí ¿Es bueno o es malo? En las manos de un médico Salva vidas Pero si cae en las manos De un delincuente Que te agarra en la calle Te puede hacer daño Entonces el dinero es así Es poderoso Pero en las manos De los hijos de Dios Se vuelve más poderoso Y sirve para extender Territorio Y para ganar almas Para el reino de los cielos Diablo no quiere que esos recursos Lleguen a los hijos de Dios Para que nos lleguen Al pueblo de Dios Para que nos llegue Al llamado de Dios Y a la conquista de almas Por eso estorba Por eso te frena Por eso no te deja avanzar Él intenta pararte De cualquier manera ¿Saben? A veces los hijos de Dios Gracias a que nos desprendemos Gracias a Dios Nos desprendemos De la codicia Y empezamos a valorar Las cosas que no se ven Y las cosas celestiales Pero a veces no entendemos El peso y el valor Que tiene el dinero En manos de los hijos de Dios Y en las manos Del reino de Dios El dinero es poderoso Dice en Ecclesiastes 10 Que el dinero sirve Para todo Ahora El dinero tiene tanto poder Que Jesús Que Jesús lo comparó Con él mismo Él habló con sus discípulos Y les dijo Nadie puede servir A dos señores Porque o amar a uno Y menospreciar al otro Servir a uno Y aborrecer al otro Nadie puede servir A mamón El Dios El Dios De la miseria O a Jesucristo Hablo de ese demonio Y me da alergia Este Lo comparo con él ¿Sabe por qué? Dijo que él Tiene que elegir Entre el Señor de los cielos Jesucristo O mamón Porque mamón Esclaviza y señorea Él lo comparaba Con él Y no porque está mal Tener dinero El que tiene dinero No tiene mamón Sino Dice Nadie puede servir A Dios Y a los señores O sos alguien Que sirve a Dios Con toda tu vida Con toda tu alma Y hasta con tus bienes Que alguien Que sirve A mamón No que lo tiene Que lo sirve Si yo busco La bendición El dinero Me sirve a mí Si yo obedezco Mamón El dinero Me esclaviza Y lo sirvo a él Entonces Por eso dice Nadie puede ser Servir a dos señores El problema Es cuando el dinero Se convierte En señor de alguien Le maneja la vida Y lo hace gastar Sus años Y su vida Trabajando una pila De horas por día Para alcanzar La economía Y después Llega al final De la vida Diciendo La perdí La malgasté Ahora Ese poder Puesta en manos De los hijos De Dios Puede acelerar La cosecha De una manera Increíble Dios quiere Empezar a soltar La activación De la producción De riquezas Tenemos el poder Para hacer las riquezas Y yo las suelto Para que usted La agarre En el nombre De Jesucristo Y la palabra Dice Que tenemos También Una 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 promesa De Dios Que dice Que además De eso Viene transferencia De riquezas Dios Dios Dice La palabra Le da Al limpio Que trabaje Se esfuerce Y amontone Para poner Después eso En las manos De los hijos Ríos de bendición De favores Y de misericordia En el nombre De Jesús Si alguien Lo cree Dígame Amén Aleluya Haga algún lío Algún algo Que yo vea Que usted está Ahora ¿Cuáles son Los espíritus Que operan En esta guerra Un espíritu De recesión Que eso Opera en naciones Y opera También en negocios Opera en familias Un espíritu De pobreza Una pobreza Endémica Que no la puede Sacar ningún Gobernante Ni ninguna Ideología Ni nada Solo Dios Porque la pobreza Es una maldición Es espiritual Tercero Espíritus De deudas Ay si la gente Pobre Está endeudada El espíritu De deudas Opera En todos los niveles De la economía En todos los niveles De la sociedad Y he visto Más gente endeudada En los países ricos Que en los países Como el nuestro La deuda Es un demonio Que se mete A carcomer Destruye matrimonios Destruye familias Destruye economías Destruye negocios El otro espíritu Que opera Se ponen todos Junto para patotear Tu bendición El espíritu De anticristo El espíritu Del anticristo Se opone A todo lo que Dios quiere hacer Y entonces Busca la manera De que no recibas Tu bendición económica Otro demonio Que forma parte De ese quinteto Ahí que se levanta Es el demonio De religión Veina Que tiene que ver La religión Con todo esto El espíritu Su religioso Esconde De nuestras fallas Delante de una imagen De pureza Y de perfección Entonces Hay veces Que Sucede Que a veces Tenemos Adentro Algunas de las cosas Que no nos permiten Ser bendecidos Como la avaricia O la codicia La codicia Es querer Tener todo lo que veo Y la avaricia Es el No quiero dar Nada Para nadie Yo solo pienso En mi No quiero dar Nada Afuera Y cuando viene El tiempo En que Dios Te va a soltar Y que vos vas a activar La bomba Que es El dar A Dios Lo que sucede Es que no puede operarse Porque El diablo Empieza a soltar Argumentos El espíritu De religiosidad Empieza a soltar Argumentos Que te contaminan No Yo busco Las cosas espirituales Si sería rico No sería tan espiritual Eso es falso Es una mentira Del diablo Hay mucha gente Pobre Que no tiene nada Espiritual Y conozco gente Que tiene Sobre abundancia Que habla con Dios Y camina con Dios Todos los días El espíritu religioso Te dice Te argumenta Y te dice El dinero es malo No señor Ya aprendí Que el dinero es neutral Y si cae en mis manos Va a ser muy bueno Para mí Para mi familia Y para el reino de Dios El diablo te argumenta Argumenta la sociedad Para que las almas No se conviertan En la iglesia Te roban Que raro Yo veo que la gente Da Los pastores Son unos ladrones Sin embargo La enorme cantidad De pastores Que conozco Que conozco Dan de lo suyo Venden su auto Para poder Ponerle Un ventilador A la iglesia Tienen a veces Su casa A medio hacer Porque están Terminando sus templos Y les veo rendir La vida siempre Algún torcido Por ahí habrá Pero le estoy hablando De la enorme Gigantesca mayoría Que tienen sus ojos Puestos en el reino ¿Y por qué se habla eso? Porque el diablo Quiere perseguir La verdad Para que no recibas Esto Y la gente Este argumentada Es el espíritu Religioso Opera poniendo Mentiras Que no te permitan Llegar a lo que Dios quiere entregarte Te doy un ejemplo Jesús estaba En una casa Donde una mujer Fue Una mujer Prostituta Fue perdonada Por Dios Él estaba reunido Y había gente Muy importante Y en medio De esa gente Importante Apareció Esta mujer Despreciada Llorando Conmovida Por haber visto Alguien Que la pudo Perdonar Y le cambió Su vida Y ella Se acerca Al maestro Y trae En sus manos Un frasco De perfume No era cualquier Perfume Y no era cualquier Frasco El perfume Era un perfume De nardo Puro Y estaba Colocado En un jarrón Valiosísimo Que estaba Hecho De alabastro Era una tradición Que las jovencitas Todo dinero Que agarraban Lo iban juntando Para poder Comprar Ese perfume Y si pudieran Tenerlo En un frasco De alabastro Para que dure Mucho Porque era Su sueño Usar ese perfume Cuando se casen Cuando se casen Durante todo el tiempo Del noviazgo De ellos Ellos se desposaban Como José y María Pero no vivían juntos Por un tiempo Que era Ese tiempo esperado Antes de la boda Y ahí Y ella A pesar de que era Una prostituta Y que nadie La tomaba en serio Ella tenía El sueño De que algún día Podía usar eso Con el amado Y fue Tanto el amor Que tuvo De que la hayan Perdonado Completamente Que ella Fue y trajo Ese frasco Y se postró Delante del maestro Y dijo Señor Tal vez me case Y tenga familia Todos mis sueños Se están renovando Pero lo que tengo Es para vos Y quebró El frasco De alabastro Y ungió Los pies Del maestro Y toda la casa Se llenó Del perfume No solo Del nardo Que había En ese frasco Sino el perfume De la gratitud De esa mujer A quien Dios Le había cambiado La vida Y lloraba Delante de sus pies Ungiéndolo Y secándolo Con su pelo Los que estaban ahí Se horrorizaron Dijeron Si este fuera Alguien que sabe De Dios Si fuera Dios Sabría Quien es esa mujer Que está ahí Y el Señor Se da vuelta Conociendo el pensamiento De ellos Le dice ¿Sabes qué? Si sé quien es ella Pero ¿Sabes qué pasó? Al que se le perdona Poco, poco ama Pero al que se le perdona Mucho Ama demasiado Y esta mujer Fue perdonada Y está lavando Mis pies Me honraste Con una cena Pero no me No lavaste mis pies Ni me honraste Ni me recibiste Y mira esta mujer Lo que hizo Y Dios dice Lo que ella hizo Tiene que ser conocido Por siempre En todas las naciones Se va a predicar Y se va a enseñar Lo que esta mujer hizo Y en ese momento Uno de los discípulos De Jesús Abre su bocota En medio de un momento Que los tenía Todos quebrantados Y dijo uno De sus discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le había De entregar ¿Por qué no fue Este perfume Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres? 300 denarios Un año de sueldos Completos Sin gastar Y algunos Pensó Si capaz que tenga Razón Mira lo puso En los pies de él Ese hombre Tenía los ojos Puestos en cualquier lado Menos en la realidad De la transformación De las vidas Esa fue una expresión Religiosa Él dio un argumento Válido Ese perfume No había que gastarlo ahí Denmelo a mí Lo vendemos Y le damos A los pobres Son 300 denarios Y capaz que algo De razón tenga El espíritu religioso Pone argumentos Que parecen buenos Pero dice la escritura Pero dijo esto No porque se cuidara De los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa Del ministerio Sustraía De lo que se echaba En ello Él Con una imagen Religiosa De amor Por los pobres Estaba escondiendo Su codicia Él quería El dinero Que esa joven Había guardado Todos estos años Saben que muchas veces El diablo Nos tira argumentos Les he dicho Que vamos a hablar De un pacto Que yo quiero Cerrar esto Con una llave De pacto Para aquellos Que quieren abrir El portón De la abundancia Que está viniendo Yo me decía Ah pacto Este quieren mi plata ¿Saben? Nos metimos En un proyecto De casi 100 millones de pesos Con estos cuatro equipos Y ese él me dijo Yo te proveo Voy a usar Hasta impíos El día que me vine Uno de los profetas De la iglesia Me corrió para decirle Dios va a usar Gente impía Para soltar Las bendiciones Para terminar El templo Me lo dijo Y me regaló Su gorra Así que puse La gorra Colgada en una Percera en mi casa Y cada vez que lo veo Digo Señor Oro por esos impíos También ¿Saben una cosa? Le estoy diciendo Esto no porque Pienso que tiene que ver Con lo que viene De Dios Sino porque Yo sé Que Dios quiere Bendecirlo Usted en esto Aleluya Y por ahí Le va a poner Argumentos El diablo Y para qué Y por qué Y por qué Vamos a gastar tanto Porque sé yo Aleluya Fíjate bien Quién está hablando A ver si es el Espíritu Santo Que te está diciendo algo O alguna cosa Dentro tuyo Que se está por ir Dios la está por transformar En una bendición Sin límites Es tiempo de decir Señor Aquí estoy ¿Saben una cosa? A los que piensan así Son las personas Que están atrás del dinero Todo el tiempo Pensando en el dinero Haciendo cálculos Y gastando su vida Atrás del dinero Yo le digo una cosa Ese no es el plan de Dios Nosotros no vamos Atrás del dinero El Señor dice Que nosotros Busquemos primero El reino de Dios Y su justicia Y todo lo que quiero Me alcanzará Y vendrá como añadidura Detrás mío Al dinero No hay que perseguirlo La bendición Me va a perseguir a mí ¿Saben? Al dinero No hay que perseguirlo Hay que perseguir La bendición Hay que perseguir El reino de Dios Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Golpead y se os abrirá Eso hacemos con el reino A la bendición económica Se la atrae Se la atrae Con nuestras acciones Se la atrae Con nuestros Con nuestras oraciones Se la atrae Con nuestra actitud Con nuestro corazón De no amar el dinero Y viene solo Donde vayas Te va a perseguir Te va a perseguir Te va a perseguir Es una sensación Extraña Pero espiritualmente Hermosa Me pasó Me pasó de que Luche porque Dios Me mandó a dar una ofrenda Me pasó cuando estuve afuera Ahora Hicimos Cerramos los ojos Porque Dios nos llamó Para hacer una ofrenda Un pacto con Dios Y pasamos al altar Allá en la iglesia En Miami Y pusimos nuestra ofrenda Y pusimos nuestra ofrenda Uy Señor Pusimos todo Esa misma noche En una cena Un empresario Se acercó Y nos entregó Un cheque Por tres veces más La misma noche Así que no pasó Ni siquiera Hasta el otro día Te persigue No podés desprenderte Del dinero Porque el Señor Enseguida te da más Y decir que voy a sembrar acá Y te viene Ares más Me dijo una vez alguien No puedo ser pobre Aunque quiera Dice porque Cuanto más Me quiero sacar de encima Dios me da más cosecha Por lo que estoy haciendo Y uno entra en un río Y en un movimiento Que es inexplicable Aleluya Tal vez mamón Le está hablando A alguno Diciendo Pará Que te la da Sabes una cosa Cuando usted tiene La fe abierta Como un niño Usted va a creer Que lo que dice La palabra de Dios Es absolutamente real Y yo al Señor Le creo completo No lo que me gusta Así Lo que no me gusta No Sino le digo Señor Toda tu palabra Es verdad Y toda tu palabra Tiene poder Lo declaro En el nombre De Jesucristo Aleluya Aleluya Gracias Señor ¿Sabes cuál es La verdad de Dios En todo esto? Que Dios recompensa A los que dan Por Cristo Y para el Evangelio Para la extensión Del reino Los discípulos Le hicieron una pregunta Señor Está todo muy bien Pero nosotros Hemos dejado Nuestras casas Pedro dijo Dejé mi empresa pesquera Hemos dejado Todo por seguirte ¿Qué recompensa Vamos a tener? Respondió Jesús Y dijo De cierto os digo Que no hay ninguno Que haya dejado Casas O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por causa de mí Del Evangelio Que no reciba Cien veces más Ahora en este tiempo Dios recompensa A los que dan ¿Cuánto le da El Señor A los que dan? ¿Cuánto? Se lo leo Y usted se hace cuenta Y dígame No hay nadie Que no haya dejado Casa Campo Familia Etcétera Etcétera Que no reciba Cien Dice Haya dejado Por causa de mí Y del Evangelio No hay nadie Que no reciba Cien veces más Ahora en este tiempo ¿Cuántos reciben Los que dan? ¿Cuánto? Avísale al de lado Aleluya Recordale a Dios Decirle cien veces más Aleluya Dice No hay nadie Que no haya recibido Cien veces más ¿Cuándo? ¿Cómo dice el pasaje? Que no haya recibido Que no recibiera Cien veces más ¿Cuándo? Ahí está en la primera línea De ese texto Diga esa palabra mágica ¿Cuándo? De nuevo ¿Cuánto era? ¿Cuándo? Ahora en este tiempo Alguien tiene que entender Que el cielo Se está abriendo Con revelación De que Dios Sí da Dios Sí responde Dios obra De acuerdo A lo que Él dijo Cien veces más Cien veces más Ahora en este tiempo Casas Conozco muchos pastores Que vendieron su casa Para poder Te echar el templo Dios le va a dar Cien veces más Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Es Señor ¿Te imaginas Dejé mi suegra Y Dios me manda Cien suegras ¿Qué significa eso? Mi suegra se ríe Porque no me puede decir nada Aleluya ¿Qué significa eso? Que cuando alguien Te hizo a un lado En tu familia Porque te hiciste cristiano Podías haber negado tu fe Para no perderlos a ellos Y dijiste Señor Yo no te voy a soltar Aunque ellos no me hablen Aunque me echen de mi casa Y después Dios te devuelve Y ellos vienen Convertidos Transformados Tu relación es diferente Que la de antes La familia se armoniza Y Dios dice La familia que tengo ahora Es cien veces mejor Que la tenía Que la que tenía Cuando me echaron de la casa Aleluya Ahora Hay una parte Que a veces No nos damos cuenta Pero dice No hay nadie Que perdió esto Entregó esto 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 Por causa de mi Y por causa del evangelio Que nos reciba Cien veces más Ahora En este tiempo Casas, hermanos, hermanas Madres, hijos y tierra Con persecuciones No pastor Pase de largo eso Sigamos con la parte linda Que viene la bendición ¿Por qué dice Con persecuciones? Porque el Señor Es sabio Y es completo Y sabe que el diablo No quiere Que vos seas bendecido Prosperado Y tenga los recursos Que Dios quiere darte No quiere la transferencia De riquezas No quiere tu poder Para hacer las riquezas Porque sabe que esos recursos Van a acelerar la cosecha Que clase de persecuciones Lo que el diablo persigue Es una persecución Contra el mensaje Uy, este pastor Habla de plata Debe ser un codicioso Persigue Persigue El mensaje De que vas a ser bendecido El espíritu religioso Te ata Para que no hables De esto Saben las luchas Que he tenido Por años Cuando Dios me decía No estás enseñando El mensaje completo Porque no estás hablando De la bendición Y yo le decía Señor Lo que pasa es que A mí no me interesa Que la gente De dinero Quedamos en un arreglo Que vos vas a darme Todo lo que necesites Para hacerlo Y está perfecto El pacto Pero desatá a las personas Soltándole la verdad Conocen la verdad Y la verdad Les traerá libertad financiera Saben Necesitamos Entender Que toda esa crítica Y esas cosas Cuando se habla De la abundancia Cuando se habla De la prosperidad Cuando se habla De caminar En la abundancia De Dios Va a ser criticada Y cuando vos tengas Cambias tu casa Y diste cosas Y veas que Dios Te da 100 veces más Hasta los evangélicos Te van a criticar Por la abundancia Que vos tenés Pero no te preocupes Porque lo que viene De Dios No es para avergonzarse Ni menos Cuando Dios Te lo está entregando En su amor Y vino bendecido Desde Él Tenés que saber Que cuando se levanta Crítica Es que el diablo Persigue el mensaje De la verdad Que dice Que todo lo que busques Para Dios Lo vas a recibir Dios se está poniendo En el corazón De algunos Ser proveedores Enormes Del reino de Dios Y de la extensión Del reino de Dios En algunos lugares A algunos Dios Le va a dar Tal abundancia Que van a ser Columnas financieras En el nombre de Jesús Ese empresario Hasta me dio Hasta me dio vergüenza Mostrar el billete Que llevaba Y cuando llega El apóstol El apóstol le dice Vas a ser uno De los grandes De las grandes Columnas Que van a sostener Esto Dice Y desde ese día No he parado De crecer No he parado Yo le financio Al pastor Cuando se va A Asia A predicar Financio Los vuelos Financio Esto Y no paro De crecer Y de tener Me impresionó La casa Me impresionó La camioneta Que tenía Me impresionó Todo Y dijo Yo aprendí Que Dios Me hizo rico Para él Sabes Dios va a levantar Gente A la que Dios Va a usar En la generación De riquezas Y la vas a disfrutar Y la vas a vivir Pero también Dios te va a dar Una sobre abundancia Porque tu corazón Estará alineada Con el reino De Dios Amén Ahora si Dios Dice eso ¿Cómo hago Para activarlo? ¿Qué tengo que hacer? Primero no hacer caso A las críticas A las persecuciones Sé espiritual Para pensar sobre esto Sé cristiano Para pensar sobre esto Cuando alguien Te hable Sobre esta verdad Soltarle las verdades De Dios Cuando alguien Quiere criticarte Hay gente que no te va A aplaudir Cuando vos des Te van a criticar Te van a argumentar No oigas A los Judas Y declarad La verdad Que dice en la palabra ¿Me dice amén? Aleluya Ahora El tema es este El diablo Quiere frenarte La bendición ¿La vas a recibir Igual o no? Tengo una noticia Hay alguien Que está de tu lado Todas las promesas De bendición Que Dios habla Muestran que El diablo Quiere parar La bendición Y te pone un límite Ahí para que no Te venga la bendición Pero Dios Es el que decidió Bendecirte Él es el que está Interesado Y es el que dice Vas a ver Oro que se les Abran los ojos De vuestro entendimiento Para que puedan Conocer junto Con todos los demás Cristianos Cuáles son las riquezas De la gloria De tu herencia Para Dios No solo la del cielo Sino la que vas a recibir En este tiempo Y Dios va a hacer En tu economía Cosas que no te imaginaste Porque Él es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundante En mente De lo que pedimos Y entendemos Y oro para que Dios Te traiga revelación Para que conozcas Cuál es la super eminente Grandeza de su poder Para con nosotros Los que creemos El cielo está abierto Y es tiempo De que venga Un rompimiento Diablo No quiero más Que estorbes Mi bendición Señor Yo recibo Lo que me diste No amo el dinero Pero no quiero Que esté en las manos Del diablo No quiero que esté En manos que destruyen Señor Aquí estoy Conta conmigo Porque yo voy a vivir Tu abundancia En el nombre De Jesucristo Alguien diga un amén Dios te quiere prosperar Dios te quiere bendecir Diablo No nos pudiste callar Lo estoy diciendo Dios te quiere prosperar Y bendecir Como vamos a hacer pedazos De ese plan Primero Por medio de la fe Todas las cosas Vienen por medio de la fe Así que no creas Ni recibas Ni escuches La voz de mamón Que te dice Vos no podés La que te dice Está mal dar Está mal hablar De prosperidad Está mal que quieras Tener casa nueva Y auto nuevo No lo oigas Créele a Dios Y número dos Usa las armas De nuestra milicia Que no son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción De fortaleza Una de las armas Es tu fidelidad Con Dios Caminando con los diezmos Pero un arma letal Contra la oposición Del diablo Es cuando das Todo el lío Que él está haciendo De criticar De cerrar De velar Esta verdad Es con el objetivo Que no des Porque sabe Que esa es tu llave Para abrir la compuerta De todo lo que Dios Tiene con vos Por eso Al pacto Que queremos Presentar hoy Como una oportunidad Para aquellos Que quieran moverse Lo llamamos Un pacto De rompimiento La idea De ese pacto No es comprar Los aires Tenemos gran parte Del dinero Para comprar eso Y Dios va a proveer Como lo hace siempre No es por eso Es para que seas parte La idea del pacto No era eso La idea del pacto No es contar Un montón de testimonios La idea De Dios En este pacto Es que todos Entremos A otro nivel En la economía Los que están mal Que estén bien Y los que están bien Que estén re bien Y los que están En la abundancia Que conozcan Que conozcan La sobreabundancia 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 Aleluya Desde esta mañana Que estoy compartiendo Este mensaje Y cada vez Yo mismo Lo veo Y lo entiendo Más claramente Dios mostró Señales Señales Fuertes No sé si les conté En este culto Los testimonios Que surgieron Este día No Si Ni Na No Se ve que no Escuche Primer culto De esta mañana Estoy hablando Sobre esto Está una mujer Con su hija Con una Cierta Angustia Si tienen La foto En el whatsapp Para pasarle a ¿Tenés a Alicia eso? Que te mandaron Allá ¿Qué lo pasan? Así podemos mostrar la fotito Escúchame Está la hermana Sentada allá Por aquel sector Al último Con la hija Wow Si lo creo Lagrimeaba Situación económica No muy buena Y dice Le dice a la hija Hija Siento en mi corazón Dar 50 mil Pesos Y la hija Le miró a la mamá Como diciendo ¿Qué le pasó? Y se quedó Ella con eso Señor Dame esos 50 mil Dame esos 50 mil Dios la empujó A revisar su cartera Que ella misma Que ella misma Armó Sacó su pintura Su costo Tatá Monerito viejo Ahí metido 50 mil pesos Tenía dentro De su cartera En medio De su necesidad Dios se los entregó Dios se los entregó Esta mañana Esta mañana Con este mensaje Hoy cuando empecé Ella dijo Llorando Señor Más allá de que pude sembrar Lo que quería Vi Dios mío Que eres real Y que me escuchaste Y que estás conmigo ¿Cuántos entienden eso? Hoy mismo Culto siguiente 10 de la mañana Se acercó una señora A hablar Con el pastor Ricardo Bobio Y le dice Yo empecé a venir sola Dios me trajo Vengo a los cultos Y estoy escuchando Y mi oración constante Era Señor Mi familia y yo No tenemos casa Danos una casa Llevamos años Anotados allá En el plan de vivienda Para que el gobierno Nos dé una Danos una casa Y desde que empecé A venir Dios empezó A proveerme Material Trabajos especiales Un vecino Que me dijo Esto no voy a usar Y empezó a dar Espere, espere, espere Que le cuente Deja la foto Espere que le cuente Espere que le cuente Dice Empezó a darme todo Y empecé a construir Mi casa Y hoy quería contarle El testimonio Que terminé Mi casa nueva Y cuando la estaba Terminando Me avisaron Que salí sorteada Con la casa Que yo estaba queriendo Ahora tengo Dos casas Las tengo Para estrenar A las dos Aleluya Eso pasó hoy Con la unción Que está fluyendo acá Aleluya Esta es la casa Que recibió Y la otra La casa Que edificó Aleluya Sabe una cosa Dios nos está Sorprendiendo Y hubo otro más Que ahora no me acuerdo Que era Si alguien se acuerda Pero hubo varios Varios Hoy mismo Se está acelerando Esto Se está adelantando Dios nos está Sorprendiendo Se entiende Cuál es la idea Y sabes Por qué El diablo Pelea tanto Pero hoy Vamos a empezar Un nuevo tiempo Se anima a entrar En un nuevo tiempo Créale a Dios Cambie su mente Respecto de la bendición Del cielo Y atrévase a ser Osado y atrevido Cuando da Creyéndole a Dios Pastor Estoy sin un centavo No importa Créele Cuando hagamos el pacto Hace tu pacto Sin plata Y Dios te va a proveer Como le provee yo a ella Y cuando lo tenga No te tiente a comértelo Ponelo Porque Dios te dio Con un propósito Mucho más grande Que esa semilla Y vas a ver La victoria del cielo En todo esto Aleluya Hay dos maneras De orar Por bendición económica Esto no lo dije En ninguno De los cultos que estuve La palabra dice Que el Señor Da semilla Al que siembra Y pan al que come Hay gente que pide pan Y se lo come Hay gente que pide semilla Y la siembra Y después le sobra el pan Y le sobra todo lo que necesita Entonces Anímese a pedirle Siempre al Señor Que le dé para sembrar Porque Dios Traerá respuestas Sobre esto Todo el tiempo No 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 ¡Gracias!